Juan Francisco Padrés es originario de Nogales, Sonora, creció en ambos lados de la frontera y hoy disfruta de la ciudad a la que puede llamar su segunda casa, Tucson, Arizona. Estudié aquí, hice unos años de prepa aquí en Tucson, luego estuve en la Universidad de Arizona, donde tengo mi licenciatura en ciencias políticas y toda mi maestría también de la universidad en administración de empresas. Y hoy dedica sus días a promover el desarrollo económico entre México y Tucson. He sido empresario aquí en la región, conozco la ciudad, conozco el comercio y más que nada tengo la relación con nuestros amigos en Sonora para poder fortalecer la relación del municipio de Tucson con México. Experiencia y conocimiento que lo llevó a convertirse en el nuevo especialista en desarrollo económico e intercambio comercial de la ciudad de Tucson. Yo espero establecer una relación amistosa con dignitarios, tanto en Sonora, el estado de Sinaloa y en México, y fortalecer la relación que tanto busca Tucson. Una relación en la que Juan Francisco Padrés trabaja arduamente y es su destreza para los negocios y conocimiento de la región fronteriza la que pone en práctica al reunirse con empresas como Puerto de Tucson. Por la cercanía a México, el transporte, el ferrocarril, tenemos el aeropuerto internacional de Tucson que favorece a la región. Hay muchas maquiladoras en Nogales, en Guaymas, en Palme, que requieren de los servicios que Tucson puede ofrecer logísticamente. Y es la cercanía a la frontera lo que hace de Tucson la ciudad ideal para el comercio internacional. Logísticamente, Tucson está en un punto muy importante. Está solamente 60 millas al norte de la frontera. Frontera por donde cruzan provenientes de México el 65% de las frutas y verduras que se consumen en los Estados Unidos. Realmente quiere impulsar a la ciudad de Tucson. Es un lugar amigable para nuestros amigos en Sonora, en Sinaloa, en el resto de México. Realmente nosotros estamos a favor, 100%, de establecer una relación de negocios. Un tema que Juan Francisco Padrés conoce bien y que al aceptar este nuevo reto en su carrera profesional, le da la oportunidad de reencontrarse con la ciudad que tanto admira. Tucson es una ciudad grande, pero también es una ciudad chiquita. Y realmente es una comunidad que tiene mucho que ofrecer. Es muy bonita a los alrededores. El clima es padrísimo aquí. Una ciudad que con orgullo promoverá al sur de la frontera. ¡Gracias! ¡Gracias!